Me parece que, más allá de que parecería que decimos cosas diferentes, me parece que yo rescato que todas, perdón, no voy a hablar en fin, porque veo todas compañeras y todas mujeres de la política, que todas tenemos de común acuerdo, en principio, las ganas de trabajar por las infancias de nuestro país. Segundo, comparto, como manifestó Paola, que hay ciertas tensiones, creo que hay excesos, yo también, por ahí vengo más de la función ejecutiva, como también la senadora Tavia Ferro, casi todas hemos estado en el ámbito ejecutivo, y sabemos que las urgencias del ejecutivo son muy diferentes a las urgencias de un poder legislativo. Sí, creo, obviamente, que hay que respetar el cronograma de los informes trimestrales, pero me parece que tendríamos que discutir, obviamente, desde cada perspectiva, desde cada posicionamiento ideológico en relación a las infancias, pero debatir nuevamente ese reglamento, que por ahí a veces hacemos trajes que están bien, o sea, que estructuralmente están bien, pero acotan mucho la función de quien tiene que estar básicamente en la función. Tanto la defensora como los adjuntos tienen un rol, si se quiere, ejecutivo, más técnico, como también dijo la senadora, pero me parece que hay que tener en cuenta que, al menos esto es una posición, una postura, yo preferiría que podamos generar mayor volumen de resoluciones nosotras como bicameral, escuchar algunos posicionamientos en relación a determinados temas, claro que me importa qué fue lo que pasó con el pibe que se suicidó supuestamente en el alma fuerte, me importa ahora, me importan antes, me van a importar el día de mañana, todos los chicos y chicas de este país, ese como un ejemplo, como muchos otros más que creo que podríamos generar condiciones de visibilización desde esta bicameral. Por ahí la propuesta también rescato lo de Claudia, y esta es una comisión que se está fundando en este primer año que ha sido un año muy complejo en todo sentido. Por ahí tomar un tema, desarrollarlo, volver a invitar a la defensora que vuelva a generar las condiciones del informe, porque de hecho en algún punto parecería que la estructura orgánica que está en la resolución 2 no había quedado del todo claro, hay una delegación de las funciones centralizadas en la defensora, en sus defensores adjuntos, a mí me parece que el ida y vuelta tiene que ser un feedback real de comunicación en los marcos institucionales. Yo insisto que nosotros tenemos que poder generar una comunicación que sea institucional, como bicameral, que dependemos obviamente del Congreso de la Nación, que la recepcione la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, pero que sea en algún punto que les sirva a todos y que no nos demore en esta cuestión que tenemos que tener de estructura de trabajo. Desde ese lugar, por ahí, si ya cerramos en una reunión, la semana que viene sería la otra, por ahí generar como encuentros informales desde los espacios de cada una, elegir a alguien que represente el tema desde quienes integramos los diferentes bloques, a modo de poder ya entrar en tarea, porque si no, de verdad, y esto lo digo con todo respeto, más allá de que yo sé que el término compañera siempre hace versión a mi procedencia partidaria, pero también es un término que para mí tiene que ver con cuestiones de trabajo. Me parece que tenemos que adentrarnos en la tarea, ya planteamos un montón de veces estas cuestiones, creo que es momento de centrarnos en la tarea. Consideramos que hay tensiones en el reglamento, como dijo Paola, la cual yo estoy totalmente de acuerdo con ella, porque ya lo hemos charlado, bueno, vamos a definir el reglamento, invitemos nuevamente a la defensora, armemos la agenda de trabajo, pero directamente en tarea, porque si no parecería que estamos bordeando la tarea, pero no logramos encauzarla. Seguramente es un ejercicio, ojo, esto no es una crítica, en todo caso estoy adentro de la misma crítica que estoy haciendo. Desde ese lugar me parece que sí hay que estructurar en clave de trabajo la comisión, creo que todas tenemos un objetivo similar, obviamente lleno de grises, porque todas venimos de espacios diferentes, procedencias partidarias diferentes, pero sí es cierto que el centro son las infancias. Ahora, lo que podemos discutir y debatir es cómo conseguimos esas infancias en la Argentina. Creo que desde ese lugar el aporte de Claudia es muy interesante en esto de, bueno, qué marca fundacional va a tener nuestra comisión bicameral también. Así que muchas gracias, y muchas gracias a vos también, Beatriz, y por ahí entendernos que en este ámbito, más allá de las discusiones que se van a generar, que pueden tomar todas las tonalidades que vayan a tomar, tenemos que lograr acuerdos en un país donde la infancia siempre ha estado complejizada por muchos atravesamientos y que hay que empezar a discutir, y me parece muy interesante lo que dijiste, Paola, de las cuestiones institucionales que atraviesan las infancias, los lugares de alojamiento, bueno, empezar a debatir con quienes están en el Ejecutivo, que creo que tienen muy buenas políticas en este momento, así que desde ese lugar, insisto, tratar de sortear todo esto, que está bien que lo hagamos, pero me parece que ahora hay que empezar a pensar en claves de tarea, como un grupo más operativo, desde ese lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Bueno, yo lo que...